Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde como veis esta vez os traigo el primer equipo de FIFA 16 Ultimate Team El primer equipo que he probado y con el que ya he ganado mis primeras divisiones, he ganado mis primeros partidos Y bueno pues el rendimiento que me ha dado ha sido bastante bueno así que os lo quería subir Un equipo que me ha costado en torno a las 7000 monedas, dependerá del momento en el que os hagáis el equipo Pero yo digo que en torno a 5000, 7000 monedas es el precio que os puede salir el equipo más o menos Son todos jugadores de oro, todo de oro no brillante que es lo que quería hacer en este primer equipo Así que espero que si os lo hacéis os funcione muy bien Antes de empezar a hablar un poco de los jugadores deciros que si apoyáis con un me gusta, si apoyáis con un like Ya sabéis que os lo agradezco muchísimo y también que si no estéis suscritos al canal Os lo podéis hacer clicando en el botón que tenéis abajo que pone suscribirse que está en rojo Así que bueno vamos a hablar un poquito de los jugadores Como veis los 3 jugadores digamos principales del equipo son los que veis en pantalla Que son Ferreira, Carrasco, Origi y Eduardo Vargas 3 jugadores que son los 3 de ataque, extremo izquierdo, extremo derecho y delantero centro Y que los 4 tienen estadísticas muy buenas pero sobre todo las 4 skills Que era algo que quería que tuviesen los 3 de arriba en mi primer equipo Así que dicho esto vamos a empezar hablando del equipo Empezando por el portero como siempre donde en este caso tengo a Horn Un portero que bueno no os lo puedo comparar con otros porteros porque es el único que he probado Pero si lo puedo comparar con los porteros del año pasado Yo os aseguro que la primera sensación que he tenido, las primeras sensaciones es que los porteros son mucho más buenos No tienen para nada tantas cantadas como el año pasado De hecho en los partidos que he jugado hasta el momento que son unos cuantos He visto dos cantadas y que son menos llamativas que las del año pasado Una me la realizó este portero y otra un portero contra el que estaba jugando Pero ya os digo que los porteros son mucho más buenos Mucho más buenos que el año pasado y como digo no lo puedo comparar con otro portero Porque es el único que he probado Pero la verdad es que de las... tenía como 4 o 5 opciones para poner en este equipo Y este era el que por precio y por estadísticas me han llamado la atención Y además pues mide metro 92, es jovencito, 22 años y ya os digo que me ha funcionado bastante bien Defensa de 4 donde tenemos de laterales por la izquierda a Valenciaga y por la derecha a Hilbert Empezando por Valenciaga un jugador que ya el año pasado fue uno de los primeros laterales izquierdos que probé Un jugador con un ritmo bastante decente, 80 y con 79 y 78 de físico que está muy bien Y además algo que quiero destacar es que tiene un tiro bastante llamativo digamos Es bastante mejor de lo que pone en su carta así que si en algún corner o en alguna jugada tenéis la oportunidad de chutar con él Pues probarlo porque ya digo que el tiro que tiene es bastante bueno Mirando la estadística que tiene ¿vale? Que pone que tiene 48 ya digo que creo que es mejor Y por la derecha como digo Hilbert un jugador que tiene 77 de ritmo, 77 de defensa, 74 de físico Me ha funcionado bastante bien, de las opciones que tenía pues era el que más me llamaba la atención El que creía que mejor me iba a funcionar Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien Aunque como digo quizás si pusiésemos un jugador de 80 de ritmo llamaría más la atención Sería mejor pero ya digo que este me ha funcionado bastante bien Y de centrales tenemos a Bunger y a Rudiger Bunger 71 de ritmo, 81 de defensa, 71 de físico Muy buen jugador además mide metro 88 que está muy bien Lo que más destaca de él es que es muy bueno defensivamente Tanto tirándose al suelo como robándola sin tirarse desde digamos de pie Lo hace muy bien, roba muy bien la pelota Y me ha funcionado muy bien además que al tener, pese a tener 71 de ritmo mejor dicho Os digo que el tema del ritmo en el juego cuando lo probéis ya veréis que es bastante más lento que el año pasado Cuesta un poco acostumbrarse pero bueno pues como siempre nos iremos acostumbrando poco a poco Pero ya digo que el 71 de ritmo quizá es menos importante que sea un jugador lento que el año pasado Y al lado de él como digo está Rudiger un central brutal Simplemente para que veáis lo bueno que es Os diré que en estos primeros partidos que he jugado hubo un partido que jugué contra Dumbia Y otro que jugué contra Lacassette Y Rudiger siempre robaba el balón en contragolpes Nunca conseguían irse de él por velocidad Y os digo jugadores que están en torno al 90 de ritmo o más Así que un jugador brutal con 80 de ritmo 76 de defensa y 78 de físico Muy buen jugador En el centro del campo tenemos a Gabi, Emrekan y Rudy Vamos a empezar a hablar por el alemán que tenemos por la derecha que es Rudy Un jugador que de los tres yo creo que de todo el equipo era el que menos me llamaba la atención Pero por compenetración lo tenía que meter Pero me ha funcionado muy bien Me ha gustado bastante dentro de las estadísticas que tiene Un jugador que vale para defender, vale para crear juego y también vale para atacar Así que el rendimiento que me ha dado ha sido bueno En el centro tenemos a Emrekan Un jugador que me ha encantado Jugador que es brutal Os lo aseguro que este jugador no solo en mis vídeos, no solo en mis equipos Sino que en muchos canales lo vais a ver Porque es un jugador que ya digo que es buenísimo Además que me ha costado menos de mil monedas Un jugador que tiene 64 de tiro Pero totalmente mentira Es un tiro brutal lo que tiene Siempre que he tenido la ocasión de chutar con él Desde la frontal del área, un poquito más lejos Lo he intentado porque tiene un tiro brutal Y luego además es muy bueno defensivamente Pero pese a que no es muy alto Mide metro... bueno, mide metro ochenta y ocho No lo sabía, ya digo que pensaba que era más bajo Al menos en el campo me ha parecido que era más bajo Pero es que es muy corpulento Tiene mucha fuerza Y eso tanto para atacar como para defender Ayuda muchísimo Y este año los jugadores con físico van a ser muy importantes Y ya digo que es Emrekan Si lo probáis os va a encantar Y si tenéis algún equipo de la Premier O algún equipo alemán Meterlo ahí en el centro del campo Porque es muy bueno Y a la izquierda tenemos a Gabi Un jugador que todos los Fifas me encanta Todos los Fifas me parece un jugador buenísimo Y que no se utiliza lo que se debería de utilizar Un jugador con un tiro increíble Buenísimo Veréis en la recopilación de goles del final Que os pondré Que tiene un tiro brutal He marcado algún gol con él Desde el medio del campo prácticamente Y tiene un tiro increíble Lo demás falla muy poco los pases Un jugador que vale para defender Y que vale para atacar Y que como digo me encanta Y arriba pues los que os he enseñado antes Por la izquierda Ferreira Carrasco Por la derecha Vargas Y de delantero en punta tenemos a Origi A Ferreira Carrasco y a Vargas Os los voy a hablar un poquito de ellos a la vez Porque me han parecido Muy parecidos valga la redundancia Dos jugadores con 86 de ritmo 74 de tiro para Ferreira Carrasco Y 60 de físico con 84 de regate Y Eduardo Vargas tiene 76 de tiro 64 de físico y 82 de regate Los dos tienen 4 skills Los dos tienen 4 estrellas de pierna mala Y como digo son jugadores muy rápidos Que para extremos Para probarlos como extremos van genial Y el tiro que tienen pues son bastante buenos Pero a mi el tema del control de balón El regate Pese a que lo he notado un poco raro En estos primeros partidos El tema del regate Pues bueno Cuando probéis el juego O si ya lo habéis probado Notaréis que el juego Es un poco diferente Es mucho más lento Pero bueno Dentro de lo que cabe Me han gustado bastante Y los recomiendo Y arriba en punta Tenemos a Origi Un jugador que pese a tener Un punto menos de ritmo Que Vargas y Carrasco Os aseguro que es rapidísimo Me ha parecido el jugador más rápido Del ataque Y del equipo en general Un jugador rapidísimo A la contra Destrozaba muchísimos equipos Un tiro muy bueno Tanto desde dentro del área Como desde fuera He marcado algún gol desde fuera del área Siempre que veía el portero un poco adelantado Lo intentaba Y la verdad es que le pega muy bien Y luego mide metro ochenta y ocho Pese Metro ochenta y cinco Perdón Pese a que no es Muy fuerte Tiene una altura bastante considerable Y he marcado algún gol de cabeza Pero ya digo que No es lo que más destaca de él Ya que lo que más destaca Es el tema del ritmo Como os digo Que me ha sorprendido mucho Y la sensación que me ha dado La verdad es que era Un ritmo en torno a noventa Muy muy rápido este jugador Y bueno chicos Pues este es el primer equipo También deciros que Origi Por si no lo habéis oído antes Os lo he dicho Tiene cuatro skills ¿Vale? Algo que quería que tuviese Los tres de arriba Y los tres lo tienen Así que nada chicos Como digo Un equipo que vale En torno a unas Cinco mil Siete mil monedas Dependerá del momento En que os lo hagáis Pero más o menos eso Y que si no sabéis Que equipos haceros ahora Al principio Pues os lo recomiendo Me ha funcionado muy bien Y sin duda Creo que si os lo probáis Si lo probáis Os va a encantar Y vais a ganar Esos primeros partidos Primeras temporadas Que siempre me llenen muy bien Para hacernos ya Un equipo más o menos decente Así que nada Ahora os dejo unos cuantos goles De unos goles Que ya digo Que algunos son un poco flojillos Pero hay otros Dos o tres Que son muy muy buenos Así que espero Que los disfrutéis Como os digo siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!